Se terminó de abrir la licitación. La obra de la refacción de la comisaría local se presentó una hace mediados del año pasado, que se volvió a presentar una nueva, que se presentó el 30 de marzo, y fue aprobado, llegó la aprobación de la provincia hace 20 días atrás, por un monto total de 4.980.000 pesos, una cosa de esas. Nosotros hicimos la licitación por ese importe como corresponde, casualmente la licitación se abrió el día de ayer, y bueno, no hubo ninguna empresa que se haya presentado para hacer los trabajos de remodelación de la comisaría dentro de ese importe. Lo que vamos a hacer a partir de mañana es informar nuevamente a... O sea, informar al Ministerio de Seguridad que no hemos tenido ninguna empresa que se ha arrimado a hacerle el trabajo, para, bueno, que reacomoden los saldos. O sea, ¿dónde está el gran problema que estamos teniendo? O sea, vos que acuilar que la obra se presentó el 30 de marzo con un monto de 5 millones, que más o menos que lo que hicimos nosotros con nuestro equipo de trabajo y estamos hablando de que hace un año, o sea, vos sabés que la inflación en este país es muy alta y bueno, o sea, no hubo empresa, hoy es una obra que va a estar superando prácticamente, no tengo un 100%, un 70% más tranquilamente. Así que bueno, volveremos a reacomodar los papeles para que el Ministerio de Seguridad vuelva a tomar otra medida. ¿En qué constan estas refacciones? En todo, o sea, la comisaría está deteriorada totalmente, hemos recibido una comisaría muy caída, muy deteriorada y bueno, con el transcurso de los años se ha caído, lo único que tiene bueno la comisaría es el techo, lo demás está bastante deteriorado, pueden verlo, están las fotos en todos lados, se ha presentado y es el momento de hacer un recambio y una reestructuración de la comisaría que la estamos necesitando.